La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay ama Uhhh 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 Como duele El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por amarte a lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Jude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Y con el llanto en los ojos Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastrón Y arrastrón a por favor Y arrastrón a por favor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Y arrastrón a por favor Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastrón a por favor Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sue, duele, sube, 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 jamás Añemar Échale, compadrito Pancha o marancha Ejepa Y lloré Cuando la viguete marchaba No hubo poder que tu decisión cambiara Abre mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas del aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro En mi corazón Sufrí una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias! Abre mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas del aire, pero más tus besos A lo mejor, a lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufrí una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! Desde Mocillo, Sonora, Mirá, Namigo, Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Arriba el baño del Yaqui Aquí Andino que la ha hecho muda con Pampancho, arriba en la ruta Lo dio, señora Con todos y mi pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Charola juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrios, oiga, puro Chirrios 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 ¡Gracias! 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 El amor nos dueve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos Vaya Neto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme ¡Gracias! ¡Gracias! El día son por por sonso Por la mañana me arrojó neto Y también le di cobarde Le vi que en tantas tonteras Dudé de mi compañera Lo mejor que me ocurriera ¡Gracias! Y por amor Me lloré como un chiquillo Para que si te dejó Su corazón L'estimado yo, veneninado Me indicaba su cariño Ay Dios mío, que dolores Cerré el sol Y con él llanto en los amores Me abrazó y me dijo amor Juro arte Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y no cariño Ya razona por favor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lloré como un chiquillo Para que si te dejó Mi corazón Mi corazón Me lloré como un chiquillo Mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me puedo aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición Y en una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Pues para hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de lojera Me puedo aferrar a ti En una grapa de amor En un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto pondré mi suerte Porque en un cuarto tendrás la última bendición En una línea quedé por amar sin conocerte Polvo y nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un gramo de ilusión Y una noche de lojera Siempre conmigo Pero ahí no me tocaría hacer la primera parte Entonces yo creo que mejor verso y verso ¿No? Y te haré el amor En tu memoria y tu vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se fue, me dejó más preguntas que respuestas Hoy aunque la resignación no ha tocado mi puerta Solo deseo que donde quiera que esté haya encontrado esa presión De corazón, que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverás Fue mucho el daño que le hice ya No volverás Perdón si te pregunto si todavía me quieres Te digo la verdad Yo no te siento mía Y te aseguro no eres tú la que conocí Tendrá esto solución o dime qué sugieres Ya vi que no soy yo El que tiene la última palabra Porque yo me doblo si me abrazas Y siempre te perdono todo ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar Toda una vida una eternidad ¿Por qué? Porque lo más bonito tiene que acabar Yo no recuerdo que este fuera el plan No te más duele si a ti te da igual No sé ¿Qué fue? ¿Quién fue? O dime la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vi que no soy yo El que tiene la última palabra Porque yo me doblo si me abrazas Y siempre te perdono todo ¿Qué fue lo que cambió tu forma de pensar? Se suponía que íbamos a estar Toda una vida una eternidad Porque lo más bonito tiene que acabar Yo no recuerdo que este fuera el plan Lo que más duele es que a ti te da igual No sé ¿Qué fue? ¿Quién fue? O dime la verdad ¿Por qué? Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Uh, como duele La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas faltar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Oiga Ay amor Uuuu Cómo duele El amor El amor nos vuelve mensos Entre más amor Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor Perdía su amor Perdía su amor por sonso Por la maría en lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor Por amor Por amor Por amor Y por amor Por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Por amor Por amor Por amor Por amor Me abrazó Me abrazó Y me dijo amor Por amor Por amor Por amor Por amor Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Sube, 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 sube Ramas Echale compadrito Pancho Barranca Ejepa Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder que tu decisión cambiara Jauré, mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me pasaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufré una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Puro sabor Puro sabor Puro sabor Compadrito Pancho ¡Suscríbete! 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 La he visto llegar, cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Y en sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, una noche cualquiera Y en sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Mazantana este hermosillo, oiga, arriba el baño del yaqui Aquí andigo que la chamuda con Pampancho, arriba en la ruta, lo digo sonora Muchísimas gracias por todos Vámonos, Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puros Chirrios, oiga, puros Chirrios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Vaya amor! Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Uuuuh Cómo duele Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma